Hola que tal amigos de Contacto Directo, muy buenas tardes para todos ustedes allá en sus hogares. Bienvenidos a Contacto Directo, tu espacio en televisión que les da la más calurosa bienvenida para que compartamos desde las 6 y 30 en punto de la tarde, 30 minutos de un muy buen contenido informativo en cuestiones de variedades por supuesto de nuestro hermoso Eje Cafetero. Queremos saludar también a nuestros más de 240 tuiteros de arroba tu espacio en televisión quienes nos han enviado mensajes positivos o simplemente de saludo. Muchas gracias a todos ustedes, así pues que sin más preámbulos vamos a dar inicio entonces a este nuevo Contacto Directo. E iniciamos entonces el mes de agosto, este mes que nos llevará al día 30, precisamente el de la conmemoración, la celebración de los 150 años de la ciudad de Pereira, motivo de festejo no solo para la ciudad sino para el departamento y por qué no, para todo nuestro hermoso Eje Cafetero. En Contacto Directo a lo largo del año hemos compartido con ustedes todos estos tipos de celebraciones que se han hecho previamente y queremos compartirle entonces aquí en Contacto Directo el lanzamiento que se hizo hace pocos días en el Hotel Zoratama de la ciudad de Pereira. El alcalde de Pereira y la directora del Instituto de Cultura presentaron la programación de las fiestas de celebración de los 150 años de la Pera del Otún durante el mes de agosto. Los eventos más destacados son los musicales, con el Festival de Tusa y Despecho, Festival Internacional del Bolero. El 16 de agosto en la Plaza Cívica Ciudad Victoria estará en Concierto de Die Herrera, Orquesta Guayacán y Johnny Rivera. El 18 de agosto en el Parque Guadalupe Zapata se presentarán Jay Balvin, el Binomio de Oro, Andy Rivera y John Alex Castaño. El 24 de agosto en el Estadio La Rumba será con Carlos Vives. Estamos conmemorando los 150 años de fundación de nuestra ciudad y a partir de hoy inicia una programación de no menos de 100 eventos culturales, artísticos, deportivos, de Tusa, de Especho, de toda naturaleza. Aquí esperamos que con las fiestas todos se sientan y efectivamente están incluidos, los niños, los adultos mayores, los jóvenes, los credos religiosos. Van a haber actividades tanto obviamente de la religión católica como un concierto cristiano maravilloso. Los 150 años de Pereira no serán solamente de Rumba. También habrá un gran festival gastronómico el 23 de agosto, Encuentro Nacional de Artesanos, Safari Nocturno en el Zoológico, el Boulevard de la Circunvalar, Festival de Poesía Luna de Locos y muchas actividades más. Esta es una programación variada, una programación que refleja el espíritu de la celebración, una celebración que incluye una gran variedad de eventos, desde exposiciones en los museos hasta verbenas populares, pasando por el fortalecimiento de todos los festivales, el de tango, el de bolero, el de despecho. Los eventos con los niños también son predominantes en esta celebración, con personas en condición de discapacidad. Las mujeres serán unas grandes protagonistas de toda esta celebración. El 30 de agosto se espera que el presidente Santos asista al espectáculo central de la celebración, con una espectacular serenata de luz, video y danza.